Amigos, así de inicio la calenda aquí en Santa María Camotlán Una comunidad cerquita de Bogotán de León Pues así de inicio, allá atrás viene el ruido Es un poquito diferente esta calenda porque normalmente Las bandas van por delante, pero en esta ocasión la música viene allá atrás Este es un grupo de danza acá de la comunidad Chicolo si no me equivoco Pues de esta manera y con este contingente da inicio esta festividad En honor a la Virgen de la Natividad Y aquí vienen las autoridades si no me equivoco Aquí vienen las autoridades de esta bonita población Santa María Camotlán señores Es una población muy bonita aquí de la Mixteca Y pues así, así comienza esta calenda amigos Vienen las mayordomías, imagino que son mayordomías que van cumpliendo a lo largo del año Ahí atrás se ven los matachines Y empieza este recorrido que vamos a ver cuánto dura Órale, órale, vamos a ver cuánto dura Aquí vienen los niños con los matachines No pueden faltar los matachines en las calendas mixtecas Pues bueno, aquí viene, pues imagino que son también autoridades Gremio de tiendas Órale, órale, saludos, saludos Gremio de tiendas aquí Así que amigos, si venga un familiar, un amigo o alguien ya saben Espero que así sea Salo, salo, órale Sal, sal, ahí Ahí vemos a las personas acá de Santa María Camotlán Es el primer contingente Les digo, es como diferente Porque normalmente la música siempre va adelante Y todo lo demás va atrás Viene toda la gente de Camotlán, amigos Ahí van los matachines Y pues allá atrás viene el contingente, amigos Allá atrás viene este contingente Y pues No sé por qué no avanza Vamos a esperar a que avance Vamos a esperar a que avance Voy a hacer un video, no quiero cortar Voy a hacer un video como el que hago en mis en vivos Pero vamos a dejarlo tanto en Facebook como en YouTube Porque pues aquí no hay señal como para hacerla en vivo Pero aprovechamos Y ustedes vean A toda esta bonita gente de la población Que ya está esperando aquí el paso de El paso de Del contingente de la calenda Aquí son Ah, creo que son las amigas del grupo de danza Están esperando la música Si no, ¿cómo bailan? Si no, ¿cómo bailan? El grupo se llama Los Chicolos, si no me equivoco Y son Y son de acá, de Santa María Camotlán, amigos Y qué padre que haya todo este fomento a la cultura En las comunidades mixtecas Está muy chido eso Ese gremio de taxistas de Camotlán Aquí se une en todos Aquí se une en todos Eso es lo bonito de las fiestas De las comunidades Que hacen una unión entre toda la gente Ahí está bien padre Ahí viene, ahí viene bailando Viene bailando el tequinita ahí Y pues Pura belleza de Camotlán, señores Y ahí atrás vienen los Este Tiliches Imagino que son los tiliches allá de Bojoba, Pandeleón Si no me equivoco Ahí viene el buen Santos Ahí en el carro de sonido Poniendo las chilenonas Estamos esperando a que empiecen a dar Movimiento a esas faldas ¿Qué le digo? Aquí se ve la impaciencia ¿Ya quieren bailar las amigas? ¿Ya quieren bailar? Pues bueno Estamos en Camotlán, señores Saludo a toda la gente que nos invitó Muchas gracias de antemano Para todos los paisanos Que nos invitan a sus comunidades La neta se los agradecemos bastante Y créanos que si fuera por nosotros Anduviéramos en todos lados Y pues realmente andamos en todos lados Pero Pues en la medida de nuestras posibilidades ¿Verdad? Ahí va el buen Santos Ahí va el buen Santos Sonido de Santos Ahí nada más de Camotlán Y aquí ya vienen los tiliches amigos Mira nada más Aquí ya viene el Huateque El mero Huateque Con los tiliches de la Mixteca amigos Todo esto es nuevo relativamente Las calendas o desfiles o paseos que se daban No tenían tanto Y ahora ya hay tiliches, hay diablos Ahí todo está chingón Va creciendo Se van adaptando esas tradiciones Y van engrandeciendo las fiestas de las comunidades Y acá atrás viene la mera buena Que es la música de banda ¿Vean este torito? Pero la neta Nada como el Toronator de Guajo Mañana vamos a ir a Guajo Mañana vamos a ir a una calena Guavoletán, ¿Taniel? Andamos afiestados Están los moros de acá de Camotlán Acá están los diablos de la Mixteca El buen compa Eloy Toda la gente que viene haciendo compañía ¿Verdad? Vean nada más Como lo bailan Como lo mueven Viene la lavandita El más grande nombre de lavanda Ahorita le preguntamos de nuevo Y acá atrás vienen Dos caballos Puro cuaco fino La neta si me dan un poco de miedo los caballos Más que nada Más que nada ir atrás He visto tantos dios Donde dan patadas Que si les saco La neta Pero bueno Voy a andar haciendo el ambiente Aquí en Santa María de Camotlán Esta música de banda Que nunca puede faltar De nosotros Todos los mixtecos La mera música chingona También nos vamos a ir a San Jerónimos y la Cayoapilla Ya nos invitaron para la calenda De San Jerónimos y la Cayoapilla Y vamos a andar allá Va a llegar la banda NK ese día Se va a poner bueno Se va a poner bueno Nos invitó el que está organizando la calenda Y por allá vamos a andar En San Jerónimos y la Cayoapilla El día 30 de septiembre Vamos a adelantarnos Ya está bailando allá los muchachas Ya están bailando Entonces Este ruedito lo vamos a dejar Como a nuestros envíos A ese mero estilo De nuestros envíos Lo vamos a dejar Para que ustedes lo disfruten De esa manera Ahora sí que lo van a ver Con más calidad Porque está grabado Y Pues bueno Es una calenda cortita Pero vienen con todos Los de Camotlán Andan con toda la actitud Y aquí pues vemos a la gente La gente que sale afuera De sus domicilios A disfrutar De esta bonita calenda Ojalá y vean A sus familiares Ojalá y vean A alguien Al primo Al hermano En este bonito video Banda Ya saben Puro Puro Camotlán Señores Vamos Puro Camotlán Señores A ver si me adoptan Tito Que vamos a estarles compartiendo Esto Este videito Yo creo que va a ser Como de 20 a 30 minutitos Para que ustedes Lo disfruten amigos Ahí en el Facebook Y en Youtube Recuerden suscribirse A nuestras redes sociales Tique Producciones Facebook, Youtube E Instagram Y pues Dejar sus comentarios Sus likes Que eso amigos Es lo que nos motiva A seguir adelante Con estas transmisiones Con estas grabas Y pues como ustedes ven Ahí viene la calenda Amigos Ahí viene Ahí venimos Con la calenda Ahorita vamos a ir A la punta de nuevo Bandito Vamos a ir a la punta Y Vean como se ve Nada más el ambiente Con toda la gente No se que van a dar Aquí en la cofradía Pero Y me voy a venir A la cofradía Uno de estos días Yo creo que si me voy a venir Porque son varios días De fiesta No se cuanto dura Pero son varios días De fiesta Entonces nos vamos a venir A la cofradía A ver Que nos van a convidar Vámonos a la punta De la calenda De nuevo Lo vengo aquí rebasando Ya vengo aquí rebasando Vamos a la punta De la calenda Aquí creo que vienen Las autoridades De la población Son los que encabezan La calenda Y les digo Es como un formato Diferente Estamos acostumbrados A que siempre viene La música en la punta Y ahorita en la punta Vienen los dulces Viene la autoridad De esta población Y pues No se hasta donde Vaya a dar la vuelta Voy a adelantarme Un poquito Y voy a volver A girar la cámara Pues bueno Les dejo también Estas tomas De estas calles Acá de Camotlán Que los paisanos Que están allá Las van a ver Y van a recordar Hay paisanos Que tienen muchísimos años Allá en la Unión Americana Y pues bueno Ahí está la gente De Camotlán Preparándose Para la calenda Para recibirla Y eso es bonito Y eso es bonito Ver a toda la gente De la población Que sale A recibir la calenda Eso es bien bonito Salen también A grabar Sus videos Para mandárselos A sus hermanos A sus familiares Está chido Porque es la única forma En que ellos Pueden conectar Con los paisanos Que radican En la Unión Americana Voy a quedarme En este retorno Voy a quedarme En este retorno Para darle Otra pasadita A la calenda amigos Y con eso Nos vamos a despedir Vamos a dejarles Unas bonitas fotos Vamos a dejarles Unas bonitas fotos Y yo creo Que vamos a regresar A la cofradía Porque no podemos Ir a un pueblo Y no No probar Lo que hay en la cofradía ¿Verdad? No probar Los deliciosos moles Caldos Chilates Guachimoles Que se hacen Aquí en Amixteca La neta Que les agradezco Un chingo A todos los que nos invitan Les agradezco Neta de todo corazón Porque nos han recibido De una manera Bien bonita Y esperamos Seguir Recorriendo la Mixteca Junto con ustedes Amigos Están repartiendo dulces Ah miren Que padre Que padre Eso no lo había visto Miren Aquí vienen Dando dulces A la gente Vienen convidándole Dulces a la gente Está bonito Eh Que bonito Está chido Miren Allá arriba Hay más gente Allá arriba Hay más gente Allá arriba Hay más gente Fuera de sus casas Y véanlo Nada más Aquí Están los niños Esperando Están los niños Esperando Este Pues los dulces No hay más gente Yo creo que Los vamos a ver Miren nada más Esos pitallitos Que están ahí Cargadísimos No sé Si se han hecho Con hostles O pitallitos Están cargadísimos Y vean nada más Qué paisaje Nos regala La Mixteca Fíjense Fíjense Que es una calenda Muy tranquila Está muy bonita Porque No hay tanto ruido No hay tanto desmane Como a veces uno se acostumbra Está muy bonita Muy tranquila Y pues vean Aquí está la gente Fuera de sus casas Ya Esperando la calenda Yo espero que ustedes Vean a alguien aquí Parientes Hermanos Primos Y pues que los disfruten Amigos Y nos ayudan Claro A compartirlo Con más gente Que Que el video Llega a más gente Si conocen Alguien de Camutlán Compártanselo Para que Se acuerde de su tierra Y aquí está Toda la gente bonita De esta población Esperando la calenda Buenas tardes Buenas tardes Esperando la calenda Esperando el huateque Yo no Yo creo que se van incorporando Así como va pasando la calenda Van incorporándose A A la misma Y al final Yo creo que llega más grande Entonces Está padre Es como un formato Les digo Que no había visto De calendas Está interesante Está bonito Y la subida Está cansadita Está empinadito Y vean ahí Y ahí nada más Y pues vámonos Este hermoso paisaje Que nos regala Camutlán Amigos Vamos yendo de regreso Y voy a darle una Cepillada a la calenda Una cepillada más Amigos Espero que les guste este video Que lo compartan Y como les dije Que nos dejen su like Ahí Están los niños En la tienda Esperando a que A que la calenda Llegue amigos Y con esta última pasada Y con esta última pasada Nos vamos a despedir Amigos Chingo de gracias Por invitarnos Por seguirnos Por mandarnos Estos mensajes Que nos alientan A seguir recorriendo La mixteca Y compartirles Todo esto bonito De nuestras comunidades Oaxaqueñas Pues ya viene Bandita Ya viene Perrito Y mañana Y mañana Vamos a estar Transmitiendo Desde Ujaloitlán Este videito Ya lo van a estar Viendo a la nochecita Yo creo Y mañana Nos vamos A Guajo Vean ahí Va repartiendo Las señoras Van repartiendo Dulcecitos Está muy bonito Eso la neta Está chido Está muy bonito Aquí en lugar De repartir El mezcal Se reparten Los dulces Una comodidad sana Toda la gente Aquí está bien padre A la comodidad De su casa Pasan a dejarle Dulce en la calenda Está muy chido Y ahí atrás Vienen unas marmotas Bueno Son como tipo Marmotas Son como tipo Marmotas Pero este Un poquito No sé Parecen marmotas No se dicen marmotas Pero parecen Vámonos a dar Este último recorrido Bandita Y yo Les quería compartir Esto bonito Por eso me vine Es Santa María Como plan Parte de su Calenda Amigos Parte de esta Calenda Bonita Espero y les guste Aquí no se pudo Transmitir Desgraciadamente No hay señal No nos da Pero espero Que lo disfruten Amigos Esta bonita Calenda Acá atrás Vienen convidando El tequila El pan El mezcal El aguardiente Y todo lo que traen Para entrar en calor Con este rico clima Ahí viene Goku No Goku ya viene bien Bien dopado Ya viene bien tequileado Mezcaleado Ahí está Nada más Amigos Desde Santa María Camotlán Amigos Desde Santa María Camotlán Chigón Toda la gente Que saluda Acá vienen Ya los Tiliches Vienen repartiendo Aguas locas Vean nada más Todas las aguas Locas También para entrar En ambiente Y aquí vienen Los más ruidosos Que son los Diablos Amigos Los diablos De la Mixteca Ellos vienen Con todo el ruido Con todo el ambiente Vienen a bajar Esas calorías Que se echaron Ahorita Con las chelitas Que se atascaron Ahí viene el buen Eloy Ahí viene la autoridad La señora justicia Al lado de los Diablos Que se portan mal Al tambo Ya viene la autoridad Ya viene la autoridad Y aquí viene el grupo de danza Todos vienen a más Por último la cabalga Por último la cabalga Una última pasada Esta vez de fotos Vanita Y nos despedimos Y nos despedimos Y nos despedimos Vanita Vale Muy bonita esta población Los amigos de la banda Vienen con todo Viene metiéndole turbo En esta subida Que esta bastante buena La subida Bueno bandita Así corto este video De Santa María Como plan Muchas gracias A los que nos invitaron Muchas gracias Por todo bandita Y recuerden Para dar sus mensajes Espero que les guste este video Lo hacemos con todo gusto Para todos ustedes Vanita Somos Tico Producciones Amonos banda